Extra, extra Dicen que tengan cuidado, no lo para nadie, a él y su timbal Ay, 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 peligro en la vía, se ha soltado un loco, quiere descargar Y dice así que tengan cuidado, no lo para nadie, a él y su timbal Lo que quiere es guarachar Poner a la gente a gozar Porque no lo suelta un poco El timba, 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 de no estar loco Ay, peligro en la vía Se ha soldado un loco Les va a descargar Ahora él Dice que tengan cuidado Viene como Peter Crane A él no lo para nadie Viene como Peter Crane Señores, este loco Si es alzoso Quiere gozar como es A él no lo para nadie Viene como Peter Crane Sabor Viene como Peter Crane Oye, pero que viene Candela Viene como Peter Crane Caballero, yo le digo Este loco toca bien Viene como Peter Crane Ay, mira, descargando los timbales de tu baje Viene como Peter Crane Toda la gente esperándolo este en el andré Viene como Peter Crane Tiene como Peter Crane Tiene como Peter Crane Y el que viene con cargamento de sabores 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 Y el que viene con cargamento de sabores